Tremendo ejemplo, Shakira inaugura colegio en su ciudad natal Barranquilla. Este sábado la cantante colombiana llegó a Barranquilla para realizar el acto inaugural de entrega del Centro Educativo Nuevo Bosque Pies Escalzos. Al mediodía la artista arribó a la institución en compañía del alcalde Jaime Pumarejo. Shakira expresó su agradecimiento con la administración local y mencionó la importancia de este proyecto para el impulso de la educación de calidad. La cantante dijo lo siguiente. Todo lo que una escuela, lo que un colegio de verdad necesita tener para ofrecer una educación de calidad. Además, varios niños que hacen parte de escuelas de danza de Barranquilla realizaron presentaciones artísticas y corearon temas como Sello 53, La Bicicleta, Waka Waka y Hips Don't Lie. Shakira se mostró entusiasmada ante el grato recibimiento.